Es lo de PlayStation, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo. Es un mini corto para PlayStation. Que bueno, PlayStation Z, Z, Z. Ah, cierto. Vamos a ver qué nos trae. Qué buenos magumbos, ¿eh? La madre que me... La gente dice, no, no, la nerfearon. ¿Estás seguro? Pepito69 de Twitter. ¿Estás seguro que la nerfearon lo suficiente? Para mí está perfecta, ¿vale? Como una lechuguita, ¿vale? O tal vez como dos, ¿vale? Tal vez como dos lechuguitas. Lechugotas. A ver, a ver. Dupstep. Quiero que este juego salga ya, ¿vale? Se pueden hacer memes de aquí, ¿eh? Creo que... Pareciera que la volvieran a desnerfear, loco. O quién sabe, no sé. Es que está igual. No sé. La gente enferma de Twitter que dice, no, pero es que... Si te fijas en este pixel, en esta medida de... Yo. Yo lo veo igual. Tiene un par de cabezas enfrente, ¿vale? Tiene el equilibrio perfecto. Equilibrado como tiene que ser. Quiero que ya entre, ¿vale? Este juego. En plan online, por favor. Qué bendición. Oh no, PlayStation 5. Like, clicazo, ¿vale? Clicazo, porque... La pregunta es, ¿pa' cuándo viene, ¿vale? El juego. ¿Pa' cuándo? Pregunta seria. ¿Cuándo sale, por favor? Mi cartera ya no aguanta, ¿vale? ¿Vale? La pregunta es, ¿a qué imagem ¿verdad?